Estoy triste día Es que cerramos por vacaciones ¿Y qué voy a hacer yo sin mis peixelovers durante una semana? Y yo que sé, yo tengo que oler a sardina y a chincho, tía, yo que sé ¿Y alguna escama pegada por el fuego? Sí, yo que sé Estar ahí tirado en la playa dándote el sol sin hacer nada todo el día Tomándose cosas sabrosas No sé si voy a aguantar, ¿eh? ¿Tú qué dices? Va a ser duro, ¿eh? Bueno, algún vídeo podré grabar, no decir tonterías El chiste del marinero Bueno, ese lo vamos a acabar mañana Pues eso, que, jolín, yo lo siento, que nos vamos de vacaciones la semana que viene ¿Cómo eran las fechas, Bea? Desde el 12 de agosto Me está cayendo una lagrimita, tía Joder Hasta el 9 de agosto ¿Inclusive o cómo era? Inclusive ya no lo pillo Tengo que adicionar lo inclusive, ya no lo pillo todavía Bueno, pasadlo bien, no nos echéis de menos En redes sociales nos vais a ver, ¿eh? Besitos